Seguro está haciendo un frío del redemonio, es invierno, aquí, ¿en dónde? ¿Pero en qué ciudad es? Es que no me suena el nombre del estadio. Entonces, debe estar, es invierno, Estados Unidos, pues hace un frío del demonio, debe estar, o sea, es, es vulnerable a enfermedades de vías respiratorias, y luego esos niveles de concentración, ahí el cubrebocas lo único que sirve es para el frío, cabrón, para que no se te enfríe la nariz, pero no sirve para ninguna otra cosa. ¿Cómo se les ocurre? Estados Unidos trae un nivel de contagios de la chingada, ¿cómo se les ocurre hacer el contagio? El contagio, bueno, sí, el contagio, el supertazón con la gente. Pero ahora 25 mil personas. 25 mil personas en el estadio en Florida, es una locura, cabrón. Pero cuando empiece el contagiadero, igual le van a echar la culpa, yo creo que a Joe Biden, cabrón, no, es que, no, bueno, ¿cómo le hacen? Es una barbaridad, de verdad, y en serio la gente piensa, 25 mil personas piensan que con el pinche cubrebocas están protegidos, por favor, por favor. Ayer aquí me pasó, ayer y antier aquí en Mérida, llegas a los restaurantes o cubrebocas, no, voy a comer, cabrón, voy a comer. Y aquí, aquí, ahí está, fíjense qué locura, porque al parecer, a ver si se deja, a ver si se deja, no se deja, no da, me permite transmitir, ahí está, ahí está, ya para despedirnos, porque está entre el escándalo acá de que ya vamos a documentar, ya vamos a pasar, me están diciendo que el vuelo está lleno, y entre el escándalo de que el vuelo está lleno, y la caída de la señal, qué locura, fíjense, estoy transmitiendo con el, con el internet de este teléfono, todo México es territorial, y se cae, y se cae, y se cae, y ahorita estoy con el internet de este teléfono, transmitiendo aquí, y acá, y ahí estoy. ¿Qué, qué? Explíquenme a alguien eso, pero bueno, está funcionando, que es lo importante, para despedirnos, porque además de que ya están acabando de salir los que llegaron en el vuelo de la Ciudad de México, seguramente aquí a Mérida, pues ya nos convocarán en algún momento más a subir. Ahora se fue a comprarme una agua mineral, pero yo creo que la están volviendo a embotellar, cabrón, porque no llega, y ya me estoy secando, ya saben que yo consumo mucha agua, mi organismo exige mucha agua cuando estoy hablando, yo creo que desarrollo niveles de energía muy fuertes en el uso de la palabra, y entonces, este, pero no entiendo por qué no llega, cabrón, quién sabe qué, quién sabe qué pasó. En fin, pues vamos a despedirnos de cualquier manera, yo creo que ya está, ya estamos, este, pues ya platicamos, aunque sea rapidito, además ya son, ¿cuánto llevamos tiempo? A ver, veamos algunas preguntas, Noroña 2024, Noroña, así me representa, Noroña, yo siempre contigo, eso chingaba, nomás, ¿qué tal? Este, Tom Brandy no uso cubrebocas, pues sí, no, ningún hombre, pues cómo van a usar cubrebocas, pero es el pede de la política, eso chingado, las firmas, pues se están recabando, pero no avanzamos muchos, ¿eh? No le corte el, qué dice el voto electrónico, yo, el voto electrónico, no va a haber tiempo, está, mañana lo platicamos con calma, mañana les ofrezco hablar del voto electrónico y volver a hablar de la representación proporcional, allá llegó, ahora, ya estaba yo diciendo, ¿qué pasó? Que no llega, ¿había mucha fila? A ver, mi agüita, ahora me voy a echar dos, porque está el calor, cabrón, aunque aquí está muy frío, ya vieron que me puse la, me puse la, este, la chamarra, entonces tengo que hablar de tomos del voto electrónico, yo no le tengo confianza por lo tramposos que son, pero, eh, está claro, ellos dicen que va a dar testigo, como en el caso de Venezuela, yo soy representante del PT suplente en el órgano electoral, y entonces yo creo que voy a ir a una de las reuniones, o voy a ir a la demostración de las urnas, que seguramente va a haber, electrónicas, algún, algún ensayo, y ya les comentaré, pero lo que no le tenemos es, es ninguna confianza a los consejeros electorales, y particularmente a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, son un par de ladrones, hoy me hablaba en la mañana un hombre de Chicago, estoy hablando compañeros, hoy me hablaba un hombre de Chicago, y me decía del voto de los mexicanos en Estados Unidos, y yo le comentaba que hay resistencia de los partidos, porque si hay, eh, pues por supuesto que deben votar, todos los miles de millones de dólares que envían, pues claro que deben votar, tienen derecho, tienen la doble nacionalidad, muchos, otros solo tienen la nacionalidad mexicana, y deben participar, hay hijos y hasta nietos que son, se asumen mexicanos, aunque están siendo formados en Estados Unidos, y ahí, pues también hay un sector que, pues los que se asuman mexicanos deben votar, y hay incertidumbre de cómo lo van a hacer, si realmente tienen compromiso con la patria, pues si se asumen mexicanos, mexicanos son, que participen, si un español, después secretario de gobernación, con el comandante Borolas del gobierno usurpador, Juan Camilo Mourinho, es que los mexicanos, mexicanos y sus descendientes, que son mexicanos, aunque nazcan en Estados Unidos, pues no tengan derecho a votar, pero es una lucha fuerte, es un tema que, para el 21 no será evidentemente, pero para el 24 puede abrir un debate y una tensión grande, sobre la posibilidad de que voten, y serían, sin duda, tendrán un peso mayúsculo, en la decisión, sobre el tema, sobre la elección, a mí me habla gente, me dice, vas muy bien, acá te estamos siguiendo, tú sí nos representas, muy bien, la verdad, ¿no? Hoy me hablaron dos compañeros, fíjense, hoy dos, uno que lo corrieron de CFE hace 35 años, y otro que ganó un litigio en Ciudad Sagún, en el complejo industrial, hace 25 años, o al revés, corrieron de CFE hace 25 y hace 35, pues los dos así, les digo, compañero, pues me traes un muerto, cabrón, traes un muerto, pues cómo quieren que nosotros, pues hagamos milagros, entonces yo le dije, a ver, por más que te quiera ayudar, porque más uno de ellos firmó la aceptación de la liquidación, yo le digo, firmaste hace 25, 30 años, aceptando la liquidación, pues cómo te ayudo, cabrón, cómo, cómo hacemos, cómo hacemos para, en la gente baja y me saluda, muy bien, la verdad, cómo hacemos para eso, te digo, a ver, cabrón, pues es que, yo, quieres que te resucite un muerto, yo ya le dije, levántate y anda, pero él no es Lázaro, yo no soy Cristo, pues cómo voy a resolver eso, yo sé que ha habido mucha injusticia, sigue habiendo, hay cosas que a pesar de lo añejas pueden modificarse, pero hay otras que ya está el daño hecho, está el asunto, hoy me hablaron de, en Nayarit, de una playa que están despojando los hombres y los jueces sentenciando en contra del pueblo, validando los atropellos, no, muy, muy mal la verdad, o sea, es una cosa terrible, el Poder Judicial es del viejo régimen, y dos ejemplos muy claros son el Instituto Nacional Electoral, que no es parte del Poder Judicial, pero pareciera, ¿no?, es el órgano electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sí es parte del Poder Judicial, y que son absolutamente corruptos y benales, entonces, hay tanto por hacer, hay tanto por realizar, están las cosas fuertes, necesitamos que nos ayuden, necesitamos que empujen, necesitamos que el próximo primer domingo de junio ya no dejemos salir del basurero la historia, a la derecha, que está ensobervecida, que está carroñera, que está de fascista, de miserable, tenemos que hacer un esfuerzo grande, compañeros y compañeras, porque, si no, nos vamos a complicar muchísimo, se van a poner las cosas, no va a pasar, no va a pasar, pero es importante que le metamos, le metamos fuerte, le metamos muy fuerte, aquí, por ejemplo, en Yucatán, me dicen los compañeros del PT, no, pues Morena no quiere ir en Alianza, la viento por la ventana, hombre, aquí el PRI y el PAN han sido los fuertes, ganó el compañero presidente, pero solo se ganó un distrito de cinco, no se ganó el senador de minoría, ni siquiera, y es tan de arrogantes que no necesitan, hay que sumarse, hay que unirnos, hay que apoyarnos, chingado, 20 candidatos para cada 106 municipios, para los distritos locales, federales, falta de respeto entre las propias compañeras y compañeros, hay que apoyar a la mejor, al mejor, y vámonos, ya, o sea, no puede ser de otra manera, no debemos seguir con esa dinámica absolutamente incorrecta, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, yo le digo, estaba diciendo, mira, por ejemplo, compañero, está tomando refrescos, refrescos, ¿cómo te lo tomas con su bebé? Si tuviera, si tuviera más a ser, pues estaría en la mesita ahí, tomándome mi mineral o mi café, el señor tiene razón, está bebiendo su... Ok, sí. Sí, y estoy a distancia de todo el mundo. Sí, ok, por fin, termina de aquí, si tuviera tu bebida, me invito por favor. Sí, claro, jamás me animó, que ni me dejan subir sin cubrebocas a la vía, sí, aquí lo traigo, hombre, si me traigo un cubrebocas, muchas gracias, muchas gracias. No, no, al contrario, el señor es una personalidad, el señor es un gusto conocerlo. Muchas gracias. Yo soy abogado de profesión. Eso. No olvido la vez que usted estuvo en un tema ahí, en una conferencia, no recuerdo qué era, si alguna... Como no, una comparecencia, le dije que era un asesino, un asesino, un machado, un chaco. Y un matido y demás, nunca se me olvidó, nunca se me olvidó. Ahí estamos, muchas gracias. Felicidades, señor. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Ven, aquí un compañero que va llegando, está echando su refresco a su cubrebocas, ahorita, ni modo cómo se va a tomar el... Y ya fueron por el jefe a decirme que me ponga el cubrebocas. Hombre, de veras, hombre. Porque más insisto, si tuvieran una mesita ahí, pues no habría ningún problema. Estaría yo en la mesita transmitiendo, sentado tomándome mi agüita mineral o tomándome mi café. Hay un restaurante en la entrada, pues te sientas, pues en cubrebocas, cabrón, cómo vas a comer, cómo vas a tomar, por más que estés dentro del aeropuerto. Entonces, es una situación. Y ahí los pobres, vean, ya alguien, por aquí alguien presionó. Y entonces mandaron, miren, hay uno, dos, tres compañeros, miren, allá están, miren, los pobres, miren. Ahí están, ya los vieron, miren, ahí están los pobres. Ahí están. Pues los presionan, los presionan, algún lejoso por ahí, seguro andan. ¿Por qué anda el Noronha sin cubrebocas? Que la chingada, que no sé qué. Pues porque estoy tomando el agua mineral, carísima, cabrón. Aquí sí me sale al doble. Nos vemos, porque ya nos vamos a subir. Ya nos vamos a subir, entonces ya miren, voy a ponerme. ¿Eh? Acá miren. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Para que no digan que... Para que no digan que no lo uso, está padrísimo, ¿no? Nos vemos.